Disculpe usted, caballero. El tiempo apremia. ¿Pero cuál era su deseo? No sé. A mí me contó lo mismo. ¿Y usted? ¿Qué deseo tiene? Es un error. Yo no debería estar aquí. No tengo ningún deseo que cumplir. Es mi turno. Me tengo que ir. Parece que solo quedamos nosotros dos, señoras. ¿Eso parece? Creo que esta es la suya. No. Yo todavía necesito un poco más de tiempo. ¿Usted no? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Veo que ha tomado su decisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te ha pasado? Me he caído por las escaleras. ¿Pero cómo ha sido? Me he caído por las escaleras. 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 Me he caído por las escaleras.